Bueno, ¿cuál es la movida acá? La movida es que me falta solamente reclutar dos sobrevivientes, pero no puedo por el tipo de comunidad que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a este tipo... No, no quería hacer eso. Uuuuh... Que está bien copado. Y voy a poner, creo que este, este que es constructor, dijimos que vamos a poner a este, listo. Este lo voy a exiliar, no, degradar líder. Confirmar. ¡Vení Perry! Un líder tiene que ser capaz de hacer las llamadas difíciles. Eso no es tú, lo sabes. No, no la bardea es así, boludo, si se la... Se portó bien pillo, guachín. Constructor. Yes. ¡Mamen! Está bien así. Ahora yo con el que me tengo que llevar es a este en realidad, para subirlo. Así que a John vamos a dejarlo así como está. Y vamos a subir la aire a este de vuelta. Así que... Después voy a terminar de hacer cagar las últimas dos que me faltan. Con ese. Con este me voy a llevar... Esto lo voy a reparar. Me voy a llevar una buena cantidad de granadas. Estas. No sé, nueve ponele. Y me voy a llevar... 3 Willy Pit. A ver, pero ¿por qué no lo curás, guacho? Dame unas buenas curas. Acá. Dame esto. ¿Qué más? Las otras tengo. Y... Cuérate. Voy a ir así y... Lo principal me parece que es subir de héroe a este. Vamos a hacer esto y vamos a hacer cagar estas tres. Después tengo que ir a buscar las otras dos que me faltan. A mí me faltan reconocer dos. Que creo que son las que están arriba. Vamos a ir para allá. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver. Todas en el baño. Me tocan, boludo. Me contesto. ¿De qué me tocó呀? ¿A qué mare from here? No lo robaste. Mejor movimiento. ¿A dónde quedó el auto? No, estas cosas me pasarán a mí ¡Que no! ¡Es un asco! ¡Es un asco, boludo! ¡Este rolido es un asco! ¡No es malo de todo! ¡Ey! 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 Acá venía más gente, mirá. Bué, siguen viniendo, boludo. ¿Pueden parar de venir? ¿Pueden parar de venir? ¿Pueden parar de venir? ¿Pueden parar de venir? ¡Pueden hablar! ¿Pueden parar de venir en laámilla? ¿Pueden parar de venir? ¿Pueden parar de venir...? ¡Pueden parar de venir! ¡Suscríbete al cajón! ¡Suscríbete al cajón! ¡Suscríbete al cajón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al cajón! 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 A ver... ¡Suscríbete al cajón! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! OK, ¡no, no, 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 no! We actually wiped out the blood plague in our town. ¡That's just amazing! So, what's next? The blood plague may be gone, but this town is still a shit-hole. I guess our idea is to fix that. Pero amiga, no puedo sobrevivir amiga, lo siento. Es un honor de conocerte. Así que se sabe, estamos buscando un equipo para unirse. Tengo una sensación que tú y yo podemos hacer negocios. Podría ser. Esa es mucha mierda que se mueve. Tengo algo que quieres, tienes algo que quiero. Claro. Tengo que hacer algunos pros y cons. ¿Qué es esto? Es más mierda y tú lo sabes. Me desculpe por esto. Adiós. Ok, estoy tan cerca de los mattresses, y no me gusta que más de todos. Muy bien. I'm honored de conocerse. ¿Qué es esto? No es así. Hey, estoy muy desculpado. Bye. Hey, ¿qué tal? Uh, creo que escuchamos. Tenemos que ir. Hola. Hola. Hola.